vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block de cap tercer día de análisis de las cuevas perdidas de xalan una colección que me está encantando me está pareciendo buenísima con novedades bastante interesantes con muy buenas cartas con muy buenas ambientación todo bastante bien la verdad que estoy muy contento de momento con el color blanco con el color azul como veis hoy me encuentro en el estudio ve grabando el tercer día con el color negro así que bueno espero que todo se vea bien se oiga bien y al final ya tengo un estudio ve a ver si un día un vídeo completo de la nueva casa del estudio ve para que veáis exactamente a qué me estoy refiriendo con el estudio de la casa nueva que tengo nueva aquí en el pueblo recientemente desde este verano y bueno todavía estamos terminándola así que bueno ya os voy a mostrar un día de estos pero vamos a lo importante ya sabéis hago un análisis subjetivo humilde simplemente es mi opinión de las cartas que vamos a ver a continuación cartas que no he leído la mayoría de ellas prácticamente ninguna las he leído ni las he visto nunca así que es una primera impresión real así que va a ser más interesante supongo que también para muchos de vosotros también va a ser la primera que las vais a ver voy a hacer el análisis desde un punto de vista de magic arena principalmente formato estándar pero bueno si hay que comentar alguna cosita sobre algún otro formato lo intentaré o si hay que comentar algo sobre formato limitado pues también lo haremos bien vamos a comenzar con el color negro como digo siempre pido perdón por adelantado porque alguna carta leeré mal es casi inevitable que algún error cometa a la hora de leerlas o interpretarla las cartas tienen muchísimo texto está siendo la colección que más tiempo estoy dedicando a analizar cada día cada color ya sabéis que analizamos todos los colores de la colección día a día cuando va a salir una nueva colección y esta colección sale por cierto oficialmente en magic arena el 14 de noviembre así que aún queda bastante realmente para la salida oficial de la colección incluso desde el día de grabación venga comencemos rápidamente intentemos que nos haga demasiado largo el vídeo acechador de las estalactitas por 1 es un 1-1 amenaza cuidadito que es bribón buen tipo de criatura pero especialmente bueno sería que es un trasgo además la carta es rara vale 1-1 amenaza por 1 de acuerdo y al final del turno si descendiste este turno y la habilidad de descender que hemos visto en los días previos como ahora nos saldrá la explicaremos le pones un contador más uno más uno vale a esta criatura no está nada mal vale te lo explica aquí debajo vale descendiste si una carta de permanente fue a tu cementerio desde cualquier parte valiosa la habilidad de descender es en español si no recuerdo mal que es una habilidad que bueno ya hemos conocido en alguna otra ocasión una carta fue tu cementerio desde cualquier parte desde tu mano desde el juego desde cualquier sitio le pones un contador más uno más uno el acechador por tanto la carta es bastante buena en estándar no tenemos fetchlands es decir las tierras que bueno si tenemos tierras que sacrificas para buscar otra tierra pues ya es un permanente ya es una carta que ha ido al cementerio así que puedes hacer mana bueno una fechera de primer turno que entre enderezada en estándar no hay vale pero en otros formatos sí y puedes jugar un acechador de estalactitas 1 de coste 1 quiero decir que es un 1-1 y que va a ganar un contador más uno más uno al final del turno y además tiene amenaza y además pagando 3 lo sacrificas y le da menos aquí menos x una que otro objetivo donde x es la fuerza del acechador de las estalactitas la carta obviamente en estándar sería brutal si existiesen fetchlands buenas en estándar hay alguna fetchland pero no es especialmente buena entonces cuando vas a poder empezar a descartarte cartas o a tirar cartas a tu cementerio de alguna manera en el primer turno probablemente en estándar no pero a partir del segundo turno va a ser bastante fácil el problema es que el contador lo gana al final del turno si es que alguna carta fue al cementerio durante tu turno por cierto además específicamente es si descendiste este turno es decir si alguna carta de permanente además tiene ser de permanente por cierto fue tu cementerio desde cualquier sitio durante este turno y además dice al comienzo de tu paso final es lo que quiero insistir que no puedes hacerlo en tu turno y además también en el turno del rival la carta sería jugable en estándar si en estándar tuviésemos fetchlands en otros formatos más antiguos modern legacy el formato que sea que si tenga fetchlands es una carta bastante aprovechable y con un buen ramal pero precisamente en esos formatos en los que sería aprovechar la carta siendo trasgo cuidadito con eso y brigón quizás sea un poquito pues no tan buena como otras que ya existen la carta es buena igualmente no me parece nada mala me parece que es una carta que podría llegar a ver un juego en estándar en algún mazo ya sabéis tipo sacrifice si sacan alguna fetchland sería brutalísima esta carta lógicamente algún tipo de fetchland de alguna de alguna forma que fuese mejor que las que tenemos actualmente y como digo no es mala carta pero seguramente fuera de un mazo de brigones o de trasgos tampoco tenga demasiado demasiada cabida la carta en general es muy buena el problema es ya digo en estándar lo tiene difícil y en otros formatos lo tiene difícil porque tiene mucha otra competencia aún siendo brigón y trasgo carta buena que no me sorprendería que igualmente viese el juego tiene por uno tiene tres habilidades y las tres son buenas y además buenos tipos de criaturas a lo tiene prácticamente todo venga siguiente carta a clazos traición primigenia deidad murciélago vale es el dios de color negro hay un dios en cada uno de los cinco colores de esta colección y todos ellos son míticos y además se dan la vuelta y se convierten en una tierra ahora lo vamos a comentar de todas maneras por cinco es un 4 4 vuela vínculo vital pues mira no está mal no es la bomba tampoco por coste 5 pero 4 4 vuela vínculo vital por 5 es decente y luego dice que siempre que ataque cada oponente descarta una carta lo cual es buenísimo porque el oponente que no puede hacerlo probas cartas y si el rival no tuviese cartas en mano robarías tú la carta o sea que siempre te va a dar ventaja de cartas ya sea quitándose al rival o dándotelas a ti y siempre que un oponente descarte una carta de tierra si el oponente se descarta una carta de tierra ya sea por la habilidad del clato del clato perdón o cualquier otra habilidad creas un token 1 1 volador de murciélago vale además si muriese al final el alcazo de éste se da la vuelta y se convierte en una tierra negra bueno que da mano negro mejor dicho las tierras son todas sin coloras pero bueno da mano negro ya me entendéis puedes pagar tres girarla y transformarla de nuevo en la carta que hemos visto antes activa esto sólo si un jugador tiene una o menos cartas en la mano y sólo como un conjuro la carta es bastante interesante para algún mazo de descarte hay algunos descartes bastante buenos en estándar lo que pasa es que hace ya bastantes años hace muchos años que las cartas de descarte o de en plan de por tres el rival se descarta de dos o cosas de ese estilo hace ya mucho tiempo que no hay ninguna carta suficientemente buena de ese estilo y yo creo que no las hay actualmente en estándar y quizás en otros formatos tampoco y en estándar los que está cartas que tenemos bueno pues son coacción quizás sea de los mejores que haya no todo bueno es una carta bastante interesante bastante poderosa como otros de los dioses que hemos visto pero tampoco lo veo bien claro no porque pagar 5 por esta el clasot cuando tienes por ejemplo en el color negro tienes a seol de que cuesta 4 o tienes el otro seol de que cuesta 5 pues que creo que son mejores que está el clasot por eso al final tampoco le veo un hueco muy claro salvo que lo de siempre salvo que encuentre su mazo que saquen algún quita cartas que sea muy bueno que encaje muy bien la verdad es que si el rival se descarta tierras sea como sea vas a poner ese token 1 1 volador que está bastante bien el mismo tiene vínculo vital la carta no es nada mala el problema es esto llegará a haber juego en estándar obviamente para formatos más antiguos no es suficiente pero en estándar bueno podría llegar al juego y tampoco la descartemos del todo no me parece terriblemente mal siguiente carta acompañar a los muertos por tres instantáneo ya la conocí esta carta no no es que se parece instantáneo la que otro objetivo tiene menos 5 menos 5 hasta el final del turno sea por 3 mata seoldred que es el principal objetivo yo creo que es una de las que trasas y más problemáticas de estándar y además tiene descender 4 la habilidad de descender la vimos ayer y es que si tienes con esta explicada no si tienes 4 o más permanentes en tu cementerio pues se cumple su condición en este caso de descender 4 entonces en lugar de menos 5 menos 5 da menos 10 menos 10 pues que es prácticamente lo mismo porque hay muy pocas criaturas que tengan más de 5 de resistencia así que es otro anti criaturas más instantáneo que yo creo que no verá juego porque los hay mejores los hay mejores de coste 1 y de coste 2 más eficientes y de coste 3 hay montones de hecho e incluso mejores que este seguramente ojo voy a comentar una cosa esta carta es común vale es común y es un instantáneo entonces esta carta en limitado es muy buena y solamente por la existencia de esta carta ya el color negro en limitado tiene acceso a un removal muy 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 correcto y muy bueno y suficiente como para decir pues voy a jugar color negro casi seguro porque tengo buenos removals y buenas cartas bueno acólito de alclazot por 3 es un 1 4 clérigo y vampiro ojito al tema de los se puede hacer un mazo de clérigos en estándar la gente se ha olvidado pero el mazo de clérigos seguramente sea jugable a día de hoy todavía y el mazo de vampiros igual también se puede montar un mazo de vampiros hay vampiros vale o sea dos buenos tipos de criaturas lo que os quería decir lo giras sacrificas otra criatura o artefacto y hace drenar vida ante uno no está mal pero tampoco es suficiente para estándar porque por tres solamente es un 1 4 luego tienes que girarlo para hacer su habilidad por tanto solamente lo puedes activar una vez por turno una carta diseñada para limitado y no para estándar almas de los perdidos por dos es un asterisco asterisco más uno tipo de criatura espíritu buen buen tipo de criatura por cierto no es muy relevante vale pero siempre que tenerlo en cuenta como costa adicional para lanzar este hechizo tienes que descartar obligatoriamente o una carta o sacrificar un permanente es decir que tiene un coste adicional complicadillo vale segunda cosa descenso abismal es la primera vez que nos sale la expresión descenso abismal abismal perdón sí que hemos visto descensos y descenso abismal es la primera vez que la vemos aplicada a una carta porque la expresión descenso abismal sí que aparecía ayer en una carta azul pero solamente haciendo referencia a descenso abismal y no sabíamos lo que era exactamente lo vamos a saber ahora que lo voy a leer la fuerza de las almas de los perdidos es igual a la cantidad de cartas de permanente en tu cementerio y su resistencia es igual a esa misma cantidad más uno vale yo creo que descenso abismal hace referencia a eso a los permanentes de tu cementerio sólo que en este caso cualquier cantidad de permanentes no hace falta que sean que sea un número concreto como por ejemplo la carta anterior que da descender 4 o la que vemos a continuación descender 8 o que sencillamente la palabra descender no tiene nada que ver con descenso también puede ser no que no sean habilidades que sean pero si son si son relacionadas si están relacionadas evidentemente porque tanto descenso abismal como descender 4 o descender 8 hacen referencia a la cantidad de permanentes de tu cementerio la diferencia es que descender 4 u 8 hace referencia a un número concreto y descensa descenso abismal depende de la cantidad de permanentes que hace más o hace menos la carta es buena o es mala es un termogoyf esta carta es un termogoyf en el color negro en la colección anterior en las tierras salvajes del drain salió una especie no no salió un termogoyf blanco vale pero salió el conejo el cone cornio se llama no si no recuerdo mal que es con permanentes en mesas es equiparable un termogoyf porque cuesta 2 y puede ser un 4-4 un 5-5 algo que recuerda aunque sea a un termogoyf que es una de las mejores criaturas de la historia de este juego que será el color verde y al paso de los años ya hemos llegado a ver una versión en blanco más o menos podríamos decir con permanentes en juego y ahora la versión negra que podría ser pues eso con permanentes en tu cementerio también vale el termogoyf verde original era con tipos de carta en los cementerios así que al final bueno son criaturas que es fácil que lleguen a fuerza resistencia entre torno a 3 4 5 6 como mucho o más vale estas no tienen límite realmente igual que el cone cornio de la colección anterior esta carta es buena yo creo que es peor que el cone cornio vale porque al fin y al cabo el cone cornio depende de los permanentes que no sean tierra que tengas en juego y es una cosa que de construcción de mazo tú construyes tu mazo de esa manera y sabes que el cone cornio pues más o menos va a ser grande no en cambio al más de los perdidos con todos los anti cementerios que hay actualmente en estándar tanto de base como de banquillo su fuerza resistencia siempre va a ser un pequeño enigma y además sólo cuentan permanentes y además tiene un coste adicional peote ya sé que esa carta que te descartas o ese permanente que sacrificas ya cuentan pueden contar para su fuerza resistencia pero igualmente es un coste adicional así que creo que la carta es peor que el cone cornio y por supuesto peor que un tarmogoyf para mi gusto de acuerdo además el tarmogoyf contaba los dos cementerios y éste solamente cuenta tu cementerio o sea no nos flipemos vale si alguien ha dicho por ahí al más de los perdidos es tan bueno como un tarmogoyf yo creo que no lo es no es mala pero no es ni muchísimo menos un tarmogoyf creo que es bastante peor aparece para empezar es que no creo que vaya a haber juego vale esta carta estas almas de los perdidos aparecido famélico por cuatro es un 4-4 horror y espíritu que cuando entra en juego escrutas dos es decir miras las dos cartas del top de tu mazo y las puedes poner en el cementerio o en el top del mazo en el orden que tú quieras y las que tú quieras una dos al cementerio al top en el orden que quieras como sea vale luego por cada carta que pongas en la parte superior de tu mazo robas una carta y pierdes tres vidas vale o sea puede ser por cuatro un 4-4 robas dos pierdes seis vidas o robas uno pierdes tres vidas vale de entre las dos cartas del top que además puedes elegir y ponerlas en el cementerio y eliges entonces por tanto cuántas vas a robar no si dejas una por robas una si dejas dos robas dos si no dejas ninguna robas ninguna no está nada mal cuanto a en cuanto a manipulación de biblioteca ya sé que tres o seis vidas son muchas vidas pero en un mazo negro así tipo agresivo lo que sea o contra un mazo que no sea de control sobre todo contra un mazo que no sea de control si estás perdón contra un mazo que no sea agresivo si estás jugando contra un mazo de control en el cual no peligran tus vidas es por cuatro un 4-4 escrutas dos escrutas no vas a escrutar vale pero es un roba dos para perdiendo seis vidas y no está mal robar dos cartas pagando seis vidas contra control contra agro obviamente pues no vale pero esto está en tu mano puedes decidir vale luego además tiene descender 8 8 ya me parece muchísimo vale o sea descender 4 me parece alcanzable pero descender 8 me parece mucho incluso teniendo un mazo un poquito diseñado para ello siempre que robes una carta si hay ocho o más cartas de permanente en tu cementerio puede ser que las dos que exclutes vayan al cementerio y por tanto sean permanentes que van al cementerio y cuenten para el descender pero entonces no habría robado bueno ahí está la cosa no el oponente objetivo pierde una vida y tú ganas una vida siempre que robes una carta en cuanto tengas descender es una especie de seolder el seolder lo hace cuando tú robas carta ganas dos vidas cuando el rival roba carta pierde dos vidas y este es un poco seolder sólo con cartas que tú robes vale pero bueno ganas vida pierde vida el rival no siempre no es un seolder pero no es mucho peor que un seolder de esta carta no 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 creéis contra agro dejas las dos cartas en el top del mazo y ya está vale no vas a tirar las dos cartas al cementerio y no vas a perder vidas salvo que te veas sobrado de vidas tienes un 4 4 que con permanentes en el cementerio aceleran a la vida de uno no es tan bueno como un seolder desde luego vale estaba valorándolo un poquito pero es una carta mínimamente interesante es decente no no es mala cuando rote seolder dentro de un par de años y no sea legal en estándar pues quizás aparecido famélico pueda ocupar su hueco pero de momento creo que a día de hoy el aparecido famélico no puede ver juego en estándar porque creo en mi opinión que no deja de ser un poquito peor que un seolder vale salvo contra control que contra control creo que es bastante mejor que un seolder pero bueno está ahí la cosa no bandido avaricioso por 1 es un 1 1 cuando el bandido avaricioso muera adivinas 1 y creas una ficha de tesoro pero tiene que morir para ello es bueno o es malo no es malo del todo para el típico mazo sacrifice adivinar 1 y poner ficha de tesoro cuando muera pero seguramente haya mejores cartas que está para mazos sacrifice así que la de una carta bastante normalidad incluso para limitado la veo bastante normalidad donde podría llegar a ver juego este esta captura pues podría haber juego en mazos de piratas o mazos de humanos que tengan temática de sacrifice algo por el estilo sobre todo para poder sacrificarlo ponerse tesoro adivinar uno pero en general no me parece una carta en absoluto nada llamativa brebaje mefítico por 2 artefacto cuando entra en juego o vaya a un cementerio robas carta pierdes vida no está nada mal esta carta si es buena vale según lo juegas ya robas carta si pierdes una vida pero no importa porque se ha sustituido a sí mismo y ha seguido profundizado y además tienes un permanente de artefacto en mesa que seguramente puedas utilizar para otras sinergias o cuestiones o sacrificar cosas o tener permanentes o lo que sea vale ya hemos visto muchos ejemplos y los he comentado antes y luego además cuando muera vuelves a repetir el proceso es a robar esa carta ya perder esa vidita pero bueno por ejemplo es que tenemos un sol de mesa robas carta pierdes una vida pero ganas dos vidas del sol por poner un ejemplo para mazos sacrifice de artefactos de permanentes que quieras sacrificar que quieras tener permanentes en mesa abre baja mefítico es una carta bastante buena y probablemente acabe viendo juego en algún mazo de ese estilo que es además el estilo del color negro los mazos de sacrificio y además también hay bastante bastante con artefactos no con el color negro por ejemplo la roja negra ractos del yunque de los sony pues ahí ya lo tienes no y en esta colección que yo no sé por qué debajo del vídeo en los comentarios dan de vuestras opiniones porque han metido tantísimos artefactos en esta colección cuando en un principio yxalan no era un plano orientado a artefactos o quizás es que estaba yo equivocado y si lo era pero yo creo que no es cierto que la yxalan original tenía unos poquillos artefactos y además bastante buenos la mayoría de ellos todos esos que se daban la vuelta y que eran artefactos que daban ventaja de cartas robaban cartas buscaban tierras había unos cuantos que eran majetes pero no era una colección de artefactos todas las colecciones tienen algún artefacto y era un poco lo que pasaba no cadáveres de los perdidos a ver por tres es un encantamiento los esqueletos o mazo de esqueletos me encantan los mazos tribales bueno los esqueletos que controlas o tienen más uno más cero y tienen prisa o bastante bueno más uno más frío y prisa ya sé que es un es una es un efecto tipo cruzada esos esos encantamientos que topan a tus criaturas o ropan topan criaturas de algún tipo o algo por el estilo un poquito caro porque cuesta tres y muchas de las cruzadas cuestan dos pero bueno también la ha sabido de costa tres y se han jugado pero más uno más cero y prisa sobre todo la prisa me gusta mucho vale pues cuando entra en juego creas un pirata esqueleto negro que dices está muy bien entonces 22 que como está el encantamiento de mesa crea un 3-2 o sea es un 2 por 1 automático por 3 de maná pones un 3-2 prisa además en mesa esta carta muy buena a ver que tiene que tener alguna pega verdad tiene que tener alguna pega esto no puede ser al comienzo del final del turno si descendiste este turno es decir si algún permanente fue al cementerio desde cualquier parte de tu cementerio regresa los cadáveres de los perdidos a la mano de su propietario bien descendiste si una carta de permanente fue a tu cementerio desde cualquier parte no sé si la ficha de creto negra que has puesto cuenta para ello porque no sé he perdido mucho debo reconocer que he perdido bastante bastante conocimiento de reglas y es por culpa de magic arena porque como magic arena lo hace todo llevo ya unos cuantos años bastante desentendido de las reglas y además jugando muy relajado ya me veis a mí todos los días que juego de cualquier manera me equivoco todo el rato pero porque juego muy relajado porque juego solamente a disfrutar y ahora mismo por favor debajo del vídeo en los comentarios alguien que sepa un poquito de reglas antes lo sabía ya no estoy seguro si la ficha de token va al cementerio y se exilia o si ni siquiera cuenta como que vaya al cementerio no estoy cien por cien seguro ahora mismo en cualquier caso no me parece nada mala para un mazo de esqueletos porque según un permanente vaya a tu cementerio desde el juego pues vale no pasa nada a no pero después veis es lo que decía al principio del vídeo pedía disculpas por si le llamar alguna carta y le ha leído mal por por acelerarme vale dejadme un momentito voy a ver un poquitito de agua que tengo aquí una gotita preparada la verdad es que hace bastante frío aquí en el polo estoy todavía calentando un poquito la casa y el rayador la chimenea está todavía calentándose la casa y tengo bastante frío y el frío deshidrata aunque parezca que no de hecho es uno de los peligros de la nieve o del hielo y ese tipo de cosas el tema de la deshidratación vale entonces es al final del turno si descendiste puedes pagar una vida y si lo haces en todo lo que es tu mano no es obligatorio entonces la carta es mucho mejor de lo que yo estaba pensando claro porque en cuanto te sobremana estás deseando poder subirte la mano para volver a jugarla para poner otra vez otro toque en 3-2 adicional guau qué carta más buena vale ahora que ya le ha leído bien ahora que ya ha conseguido interpretar bien el texto completo de esta carta cadáveres de los periodos me parece una carta obviamente si hay más esqueletos habría que repasar el paráculo vale no tengo magic arena abierto ahora mismo pero podría abrir magic arena y repasar qué esqueletos tenemos previamente de la salida de esta colección en estándar y cuántos esqueletos salen en esta colección y cuáles son buenos pero mira a poco que haya dos o tres esqueletos dos o tres no pido más decentes y seguro que los hay esta carta es buena pero es que esta carta es buena por sí misma es que por sí misma es buena me parece bastante decente sí que hay que pagar una vida para subir la mano pero es una decisión que tomas o sea está en tu mano hacerlo o no hacerlo es que por tres es un 3-2 prisa si es que es una creatura negra agresiva decente con extras o sea muy buenos estos cadáveres de los periodos ya tengo ya tengo mazo tribal que quiero montar de color negro con esta colección canonizar con sangre por dos encantamiento al final del turno si descendiste pones un contador más uno más uno sobre una que otro objetivo que tú controles y luego además puedes pagar 7 y sacrificar o sea ya puede por sí el encantamiento es interesante a ver la parte final coste 7 sacrificas creas un demonio blanco negro 4-3 con la habilidad de volar o sea tiene un pequeño extra adicional no es demasiado buena esta carta vale es un poquito lenta un poquito pesada en limitado me parece muy buena porque en limitado pues según va avanzando la partida irán permanentes a tu cementerio no y al final pues pondrás algunos contadores más uno más uno con que pongas dos o tres contadores más uno más uno está medio bien esta carta pero siempre vas a contar con llegar a 7 de mana y poner ese 4-3 bola que está bastante bien habiendo puesto 23 contadores más uno más uno sobre durante durante la partida perdón sobre que tú controlas y luego además un 4-3 bola carta para limitado vale no yo creo que no pasa el corte para estándar es muy lenta para estándar costes un poquito alto y luego el efecto no es nada poderoso solamente lo hace una vez por turno al final del turno para limitado para limitado caracol osteocoraza por dos es un 1-1 que cuando entra en juego el oponente objetivo exhibe una carta de su mano en cuanto he visto que por dos era un 1-1 me imaginado que era una rata de esas ratas rapaz se llamaba había o rata no sé qué había una rata de toda la vida que por dos era un 1-1 cuando entraba en juego el rival se descartaba de una carta y de hecho ha habido varias criaturas en la historia de magic de color negro de coste 2 que son unos unos y que al entrar en juego forzaban al rival a o bien descartarse alguna carta de la mano o bien exiliarla de la mano o bien ver su mano y quitarle una carta mientras el bicho estuviese en juego el caso es que esto no es nuevo ya ha habido varias criaturas de este estilo habitualmente ratas y son cartas cuidado jugables decía pero sólo es un 1-1 por 2 ya pero es pura ventaja de cartas tú ganas un permanente en mesa y el rival pierde una carta de su mano es un 2 por 1 por 2 de mana y entonces no es la bomba pero es una carta decente sobre todo en mazos que quieran tener permanentes en mesa que quieran jugar chitos que quieran tener presencia en mesa de algún tipo eso sí el tipo de criatura esto no vale para nada tipo de criatura caracol a ver quién monta a ver quién tiene las narices de montar un mazo tribal de caracoles que alguien dejo un listado debajo del vídeo en los comentarios a ver mazo tribal de caracoles o de hongos ojito que de hongos sí que ha habido mazos tribales en la ixalan original bueno no y históricamente en la primera en los primeros años de magic había unos pocos hongos buenos y no sé si incluso había alguna carta tribal para los hongos incluso es que ahora mismo ahora mismo estoy pensándolo me suena que sí no estoy 100% seguro pero ya os digo en la primera ixalan que fue hace cinco años la primera xalan cinco o seis años sí que hubo mazo de hongos y era bastante bueno además era era creo que mono verde o verde negro es cierto y ahora que me acuerdo ha habido otro mazo de hongos más recientemente posiblemente en el trono del drain había había una especie de sapo que tenía sinergias de hongos y también hubo un pequeñito mazo de hongos de hongos ese no fue tan bueno pero el de hongos de ixalan si era un mazo decente e incluso bueno así que tenemos un primer hongo para el mazo tribal de hongos y ojo primer caracol para el mazo tribal de caracoles si lo queréis intentar carta que es decente que es buena con la púa en purecido por seis es un dinosaurio 5-6 al del ciclo de pantano hay una carta de estas para cada color vale ya vimos la blanca ya vimos la azul eran cartas mediocres para estándar porque yo que sé eran de este estilo de coste 6 un 5-6 o de coste 7 un 6-7 sin una habilidad especialmente buena para construir son cartas más bien diseñadas para limitado a ver qué haces al entrar en juego la que otro objetivo que controlas obtiene más 2 más 0 e indestructible hasta el final del turno un pequeño truco de combate que en limitado hace que esta carta sea interesante porque la puedes ciclar para buscar un pantano si te hace falta o puedes sencillamente jugarla más adelante no carta de pantano es lo único interesante de esta carta es que te permite buscar una carta de pantano no tiene por qué ser una tierra básica de pantano sino cualquier carta que tenga el subtipo pantano vale por ejemplo las tierras triples los triomas que aquí actualmente en estándar todos los que tienen los tipos de tierras básicas cuentan como tipos de tierra básica pues hay algunos que son pantanos te los podrías buscar pero vamos carta que es para limitado y no para estándar derrama sangre de aclazoz por cuatro es un 2-4 vuela cuidadito que es un demonio pero sobre todo que es un vampiro mítica por cierto es la segunda mítica que vemos ya en el color negro lo digo porque creo creo que hay dos míticas en cada color vale porque en el color blanco vimos dos míticas en el color azul creo que vimos dos míticas y hoy ya hemos visto las dos míticas del color negro probablemente entonces a ver por cuatro un 2-4 vuela de momento no me llama la atención pero si un oponente fuera a perder vidas durante tu turno en vez de eso pierde el doble de esa cantidad de vidas o sea que es como si este derrama sangre en lugar de dos es como si pegase cuatro vale porque pega de dos y hace perder el doble de vidas de las que ha perdido el rival funciona con cualquier cosa que haga perder vidas esto es una especie de horno de raz en el color negro el horno de raz era una carta roja un encantamiento rojo de hace muchísimos años yo creo que era de espejismo 1996 si no me equivoco espejismo o alianzas por ahí 95 96 de una de esas colecciones y el horno de raza hacía que todos los jugadores recibiesen el doble de daño vale bueno por esto es parecido pero eso afecta al rival pero con las vidas que pierda durante tu propio turno carta que no me parece mala del todo para mazos negros agresivos de voladoras de vampiros de hay algunas cartas negras que dicen por un mana o dos pues el rival pierde dos o tres vidas o cuatro vidas o lo que sea así que este derrama sangre de la clazot me parece que es una carta bastante peligrosa vale porque dobla las vidas que pierde pero sólo el rival de acuerdo no durante el propio turno del rival sino durante tu turno pero hay bastantes formas de hacer perder unas poquitas vidas al rival que se van a duplicar duplicar es mucho duplicar no es baladí carta interesante no me sorprendía que llegase a ver juego el problema coste 4 que queréis en el coste 4 que jugarías tú en el coste 4 un sheldred o un derrama sangre de clazot en la mayoría de los casos sheldred pero se me ocurre algún mazo ya dicho tipo así agresivo o de vampiros en el cual derrama sangre de clazot sería mejor que un sheldred así que por eso digo tengo tengámoslo en cuenta después si habla 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 después posibilitar por cinco conjuro me imaginaba que iba a ser cuando he visto por cinco un conjuro dicho típico reanimador regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al juego esa criatura explora y luego explora de otra vez vale porque no dicen explora dos veces bueno pues no sé por qué qué más da no sé por qué es por nomenclatura de magic vale simplemente han decidido que para algunas habilidades es mejor el texto de hace una cosa como la hace otra vez que decir pues explora dos veces pero bueno de temas de nomenclatura es decir una decisión sobre cómo nombrar las cosas en magic magic es muy riguroso con su nomenclatura y es muy estricto a la hora de elaborar y enunciar y definir sus habilidades y sus textos y eso me gusta mucho de magic creo que los otros juegos de cartas no tienen eso porque buscan que sean más cercanos más cotidianos más sencillos más humildes pero los hace mucho peores porque son muy imprecisos hearthstone por ejemplo es un juego muy impreciso en el texto lo que pone el texto y después pone una cosa pero no sé muy bien cómo va a funcionar y hasta que no lo juegas no lo sabes vale y en marvel es nada por ejemplo va a salir mucho hasta que no juegas la carta no es no sabes muy claramente cómo va a funcionar exactamente la carta porque los textos son a veces un poquito ambiguos en cambio magic cero ambigüedad está todo rigurosamente escrito y detallado en su reglamento o en la propia carta si hace falta bueno una carta mala vale o sea es un reanimador de coste 5 nunca casi nunca ha habido un reanimador de coste 5 que haya visto juego y cuando los ha habido es porque tenían un extra bastante potente creo que explorar dos veces no es mal extra la verdad pero no es suficiente tendría que ser pues prisa o ya me entendéis alguna burrada de ese estilo incluso con prisa tampoco sería nada nuevo vale los reanimadores buenos han sido más bajos de coste más bajos de coste 1 2 3 o con mucho 4 con ventajas ya coste 5 con una ventaja un poquito me porque al fin y al cabo es pues a lo mejor te pones una tierra en mano o dos o a lo mejor pones un contador o dos más uno más uno pero no es un extra con un impacto real grande sobre sobre una partida así que la carta para para el limitado no está mal para el limitado no había bastante majilla porque ese explorar dos hace que la criatura que animes vaya a ser siempre o grande o de ventaja de cartas y eso en el limitado se nota mucho diario de tarian por dos artefacto legendario vale lo giras sacrificas otro artefacto o criatura y robas carta activa esto sólo como conjuro el hecho de que sea como conjuro le quita bastante interés sin embargo no es mal comienzo para un artefacto que te permite sacrificar otros artefactos o criaturas para robar cartas aunque tiene que girarse pero no está mal del todo y luego por lo que lo que hemos dicho también los días previos un permanente en mesa es relevante mientras lo tengas en mesa es un permanente que cuenta para muchas otras cosas para generar sinergias de artefactos de permanentes de lo que sea no puedes también pagar dos girarlo y descartar toda tu mano para transformarlo a vale cuidado toda tu mano son palabras mayores pero puede que tengas tres cartas en mano y no te importe o sea por dos lo giras y se transforma en redoble de tambor se va a transformar ya lo veo venir en un artefacto porque los días previos hemos visto que había una deidad que al darse la vuelta se convertía en tierra ya hemos visto la de color negro y luego un artefacto que al dar la vuelta se convertía en tierra artefacto así que seguramente sea una tierra artefacto que demanda negro no me he equivocado ahí es una cueva ilusión macho ilusión y todo primera cueva que vemos ya hemos visto en el color azul y en el color blanco varias cartas que hacían referencia al número de cuevas que hubiese en juego y esta es la primera tierra que vemos que tiene el subtipo cueva así que estoy ya contento vale tierra legendaria cueva no es artefacto pero es cueva agrega mana negro al girarla o puedes girarla para lanzar un hechizo de criatura desde tu cementerio este turno si lo haces pero tienes que pagar el coste cuidado no quiere decir que lo juegues gratis desde el cementerio si lo haces entra al juego con un contador de consumación sobre él y es un vampiro además de sus otros tipos qué es eso de consumación la primera vez que lo veo en mi vida a lo mejor es una habilidad que ya conocía o una habilidad que ya existía y le han puesto un nombre concreto porque no tenía nombre vamos a ver qué es lo que dice la explicación si una criatura con un contador de consumación sobre ella fuera a morir en vez de eso la exilias ah pues es nuevo este concepto ya existía muchos reanimadores o muchas cartas que tienen la capacidad de poner criaturas del cementerio al juego de la mano al juego del mazo al juego que les dan prisa cosas de ese estilo al final dicen exíliala al final del turno es muy habitual de acuerdo pues le han puesto un nombre a esa habilidad que ya existía en magic han dicho la han llamado consumación se le pone un contador de consumación que simboliza eso vale esta carta es buena vale lo primero es sacrificar artefactos o criaturas para robar cartas habilidad sólo como conjuro como digo es bastante porque si lo pudieses hacer a velocidad instantáneo el rival te va a matar un picho a pues en respuesta lo sacrifico yo y encima me robo una carta estaría genial al hacerlo como conjuro pierde una gran parte de su poder no es malo del todo pero pierde una buena parte de su poder y luego por dos lo giras descartas tu mano vale se supone que es para un mazo que tenga la capacidad de vaciarse la mano de modo que no te importe descartar la mano porque no tienes mano y entonces empiezas a hacer empiezas a jugar una vez por turno pagando sus costes criaturas desde el cementerio con además consumación no es mala del todo esta carta pero yo sinceramente la veo un poco enrevesada y un poco lenta para sus diferentes habilidades ya hay otras cartas que te hacen te permiten sacrificar artefactos o criaturas para robar cartas incluso alguna de ellas no lo hace a velocidad de conjuro y luego el poder jugar cartas de criatura desde tu cementerio te implica primero dar la vuelta a la carta con descartando tu mano por tanto o te sale muy caro descartar tu mano porque tienes que descartar muchas cartas o ya no tienes cartas en mano lo cual ya deja el mazo en una situación quizás un poco delicada para luego encima con todos los anti cementerios que hay pues no me acaba de parecer demasiado buena diréis ah pues sí sí encaja en tipo el típico mazo sacrifice pues sí puede ser no os niego que en un mazo sacrifice ver una copia de diario de tarian no me sorprendería pero lo que sí me sorprendería es ver dos o tres copias vale ya yo creo que más de una copia en un mazo de artefactos de artefactos cuidado importante que sea un mazo de artefactos también pero sobre todo sacrificio con sinergias de cementerio y cosas del estilo sí que es una carta que la veo suficientemente decente e interesante a pesar de que tenga un proceso un poquito lento y tal y además la carta es cueva a lo mejor algún mazo la quiere por ser cueva vale venga va os lo compro venga dos hasta dos copias lo veo razonable cuidadito que esto es legendario eh bueno aunque puedes darle la vuelta y tener la tira legendaria vale y luego por otro lado puedes tener el artefacto vale os lo compro hasta tres copias se pueden llevar en un mazo de esta carta un mazo muy específico de artefactos criaturas pequeñas que llenan el cementerio y tal venga va os lo compro eclipse malicioso por tres es un conjuro como me liais si es que me liais me liais venga venga que si domingo que este diario de tarian puede ser bonita venga me habéis convencido vale os estoy oyendo o sea penséis que esto está grabado y que no no yo cuando estoy cuando estoy grabando el vídeo a la vez estoy viendo ya el momento de la publicación y estoy viendo los comentarios que estáis poniendo si eso está claro eclipse malicioso por tres conjuro menos dos menos dos a todas las criaturas y las exilias si fueran a morir típico remova el de coste tres con menos dos menos dos siempre hay alguno de estos en estándar o casi siempre y obviamente suelen ver juego y este además exilia no está mal del todo es una carta que posiblemente vea juego pero diréis efectivamente os estoy leyendo es una carta más diseñada para banquillo vale contra mazos de criaturas agresivas porque si el rival no juega criaturas agresivas pequeñas el eclipse malicioso no sirve para nada entonces es una buena carta pero para banquillos en limitado en limitado posiblemente también merece la pena jugarla incluso de base porque siempre eres tú el que decide cuando jugarla o cuando no jugarla y lo vas a hacer en un momento en el que salgas tú ganando más de lo que aunque pierdas menos de lo que va a perder el rival no eco de chupacabras bueno volvemos a los chupacabras los chupacabras suelen matar cosas vale os lo aviso en magic al entrar en juego pues este es por cuatro es un tres dos con descenso abismal espíritu horror y bestia que son tres tipos de criatura que en algún momento de la historia de magic han sido relevantes ambos bueno ambos no los tres porque son tres no puedo decir ambos bueno pues cuando entra en juego la que otro objetivo que controla un oponente sólo al oponente menos obtiene menos x menos x donde x es la cantidad de cartas de permanente en tu cementerio es buena o es mala es regulinchi porque no es tan fácil como puede aparecer poner cartas de permanente en el cementerio incluso con un mazo diseñado específicamente para ello es un buen anticreaturas si no está mal es tan buena como la chupacabras anterior yo diría que es un poquito peor que la chupacabras anterior o que un necratal vale si conocéis el necratal o la chupacabras anterior si no lo buscáis eran eran criaturas como esta vale lo que pasa es que destruían con menos pegas podríamos decir por no me extenderme demasiado entonces bueno es que el problema muchas veces va a ser menos uno menos uno menos cero menos cero y cosas del estilo entonces yo la veo un poquito endeble en ese sentido no es mala el limitado me parece buenísima vale porque el limitado casi cualquier anticreatura va a ser bueno de hecho por cuatro un tres dos pues mira rellenas y si además te llevas por dentro una criatura brutal y si no te llevas por delante pues mira al menos has metido una criatura en mesa pero vamos como digo más es más potente esta carta en limitado que en construido en limitado cualquier cosa que sea dos por uno es decir juego una criatura y te mato otra ya está ya ya es triunfa vale básicamente entonces por eso merece la pena en construido demasiado dependiente vale el cementerio es una cosa delicada y además que si si de repente empiezan a surgir mazos de cementerio buenos surgirán se meterán más cartas contra cementerios así que sería malo para ella que fuese buena lo cual es un poco irónico eco del crepúsculo por dos es un 2-2 con descender 4 cuidadito que es espíritu y cuidadito que es vampiro dos tipos de criaturas tribales con mazos tribales que han sido buenos históricamente hablando descender 4 mientras haya cuatro o más cartas de permanente en tu cementerio tiene más uno más uno y vínculo vital wow no está nada mal por dos un 3-3 vínculo vital espíritu y vampiro además de acuerdo el problema es ese descender 4 es que yo no veo nada fácil descender sinceramente entonces vale voy a corregir un poquito con respecto al eco del chupacapos de acuerdo voy a decir lo siguiente no hemos probado la nueva colección y no sé tampoco cuántas cartas habrá que te permitan moler cartas de tu mazo al cementerio o que te permitan poner cartas en el cementerio en general entonces habrá que probar estas cartas si cambio por eso digo cambio un poco mi opinión de antes si al final resulta que tener buen descenso o descender en el cementerio 3 4 5 2 permanentes fácilmente rápidamente es fácil entonces os diría que el eco del chupacabras es bueno y el eco del crepúsculo os diría pues es bueno y puede ser que en un mazo vampiro se jugase pero tampoco es la bomba esta carta es una carta ojo en limitado es una bombita pero en limitado es interesante no es una bomba pero en limitado es interesante cartas que van a depender de cómo de fácil va a ser poner cartas en los cementerios espectro de los gritos por 3 es un 2-2 vuela cuidadito que he leído espectro y he visto por 3 un 2-2 vuela y se me ha ido la cabeza el espectro hipnótico que por cierto el espectro hipnótico ha estado en estándar en los últimos años y no se ha jugado en los últimos años quiero decir en los últimos 10 o 12 años ha estado un par de veces y no ha visto juego cuando el espectro hipnótico es una de las mejores criaturas de la historia de este juego o al menos lo fue en los orígenes al menos los 10 10 15 primeros años de la historia del juego pero a partir de los estos últimos 15 años de la historia del juego ya es una carta que ha quedado en un segundo plano bueno pues este dice que cuando ataque mueles una carta por dios no me crees la ilusión es que es malísima moler una carta es útil vale pero por 3 sólo es un 2-2 vuela no hacen nada tiene que atacar para poder disparar su habilidad el limitado es buena vale el limitado es bastante buena por 3 es un 2-2 vuela cuidadito que es una común o sea que más quieres no y que además muele algunas cartitas a tu cementerio que puedes aprovechar para habilidad de descender o lo que sea no genial para limitado pero para construir se queda muy atrás el espectro hipnótico era que cuando hacía daño de combate a un jugador a un oponente le descartabas una carta al azar de la mano o sea era mucho infinitamente mejor por 3-1-2-2 vuela bueno hoja 10 mal por 2 artefacto cuando entra en juego cada oponente sacrifica una que como ya me he quedado parado porque la carta ya es buena de por sí vale es tan buena como un edicto de cadenero por ejemplo un change chainers edict creo que se llama en español sí yo creo que sea así como un edicto de cadenero se llama como una especie de ley diabólica también la original de tempest bueno el caso es que por 2 que el oponente sacrifique una criatura es un buen comienzo ya no es tan bueno eso como antaño porque hoy en día no sé hay hay mazos que llevan 4 o 5 criaturas y siempre tiene algún token 1-1 en mesa y es el que te van a sacrificar o hay criaturas que al morir hacen cosas entonces antiguamente no antiguamente este tipo de efectos eran muy buenos porque si por ejemplo el rival te juega una criatura que era indestructible o algo por el estilo no había forma de matarla vale entonces con esto permitías esto te permitía este tipo de habilidades de que el oponente sacrifique poder matar criaturas que son indestructibles de alguna manera vale porque es el rival el que la sacrifica entonces bueno esta carta es mejor que una ley diabólica o mejor que un edicto de cadenero a día de hoy porque yo creo que es interesante el hecho de que es un artefacto es un permanente que se queda en mesa si puedes subirlo a la mano y rejugarlo es la bomba si puedes sacarlo del juego devolverlo al juego es la bomba además cuenta como un permanente un artefacto en mesa que a lo mejor puedes incluso girar o sacrificar para otras cosas eso está muy bien y además veo que tiene elaborar con criatura 5 elaborar que es un tipo de habilidad que ya hemos comentado en días previos la podéis leer tranquilamente pagas 5 exilias una criatura o artefacto o sea una criatura perdón del juego o de tu cementerio es elaborar con criatura hemos visto elaborar con artefacto y elaborar con objetos en general y elaborar con isla hemos visto pero en los días previos es la primera vez que debemos elaborar con criatura pero básicamente elaborar es exilias esta carta y exilias otra carta en juego o en tu cementerio del tipo que te diga el elaborar vale en este caso criatura le das la vuelta y pum que tenemos un artefacto llamado sepulcro ávido al comienzo de tu mantenimiento cada ponente pierde una vida y tú ganas una vida de una vida de uno no me parece nada mal a la carta no me parece nada mal no para cualquier mazo creo que es una carta decente interesante para mazos de artefactos de que requieran permanentes en mesa de ese estilo vale no es mala del todo yo creo que es una carta que puede llegar a ver un juego en determinados mazos es interesante obviamente en limitado es buenísima porque es común te da una ventaja de cartas directa y ya está o sea una carta interesante chula bastante buena a ver ya hemos leído bastante del color negro y podría decir que el color negro me está pareciendo un buen color pero me está apareciendo una buena un buen color en esta colección color negro pero por debajo del azul y ya el color azul me parece que es peor que el blanco no malos todos son buenos en este color negro creo que está por encima de la media de otras colecciones de cualquier otro color de otra colección pero está muy por debajo del azul y por supuesto del blanco vamos a ver cómo avanza el color negro cuando lo hemos terminado y cómo están el rojo y el verde el próximo los próximos dos días y luego al final en las cartas multicolores las tierras los artefactos etcétera etcétera los artefactos y bueno mejor dicho en lugar de artefactos diré palabras tiene una palabra más correcta que es las cartas incoloras que pueden ser artefactos o no inquisidora debito por 4 son 33 caballero y vampiro buenos tipos de criatura pagas uno negro sacrificas otra criatura o artefacto cosa que por ejemplo en este caso si puedes hacer a velocidad instantánea lo cual es más interesante aunque hay que pagar un mano negro en contra pones un contador más uno más uno sobre la inquisidora y gana amenaza hasta el final del turno las criaturas que pueden sacrificar otras criaturas para cualquier cosa son buenas para mazos sacrifice pero ésta se va de coste vale hay otras opciones mejores de coste 1 de coste 2 o incluso de coste 3 como mucho que te permiten sacrificar criaturas o artefactos a veces incluso sin tener que pagar mana para efectos quizás incluso más interesantes que poner un contador más uno más uno y dar amenaza hasta el final del turno carta en limitado muy interesante de hecho en limitado pero que no está diseñada para construido cuando veis por 4 1 3 3 su efecto tiene que ser su habilidad tiene que ser muy poderosa muy claramente poderosa para que sea una carta jugable en estándar mangual de espinas sangrientas por un mana negro equipo equipo que se equipa o bien gratis de mana descartando una carta o bien pagando 3 para dar más 2 más 1 sinceramente es una carta que no la veo buena ni en construido ni en limitado en limitado seguramente no merece la pena invertir tanto mana 4 de mana mucho menos aún descartar una carta y en construido para dar más 2 más 1 para eso no metes el equipo metes otra carta más concreta y ya está no carta flojilla una cosa que sí que detectado tanto en el color blanco como en azul como ahora aquí en el color negro es que en esta colección hay cartas que me están hay algunas cartas no muchas pero algunas que me están pareciendo malas tanto para construido como para limitado cosa que hacía bastantes colecciones que no me ocurría en los últimos años todas las colecciones he dicho esta carta es mala para estándar pero es bueno en limitado o viceversa esta carta es buena para estándar aunque es mala en limitado pero siempre eran buenas en algo de acuerdo y en esta colección ya nos hemos encontrado tres o cuatro cartas en los tres colores que ya hemos visto que sí que he dicho es que no había jugado en el estándar ni en construido ni en limitado y es el caso de este mangual de espinas sangrientas por ejemplo no es que sea algo grave vale no es el fin del mundo este error no debería salirnos una carta con este con este marco especial distinto creo que es un error de de la galería visual de esta colección de acuerdo creo creo que no debería aparecer con este estilo de carta como distinta no pero no sé no sé por qué aparece seguimos mi coide pero le furia es que hay que para salir estas cartas estos nombres por 4 es un hongo cuidadito los hongos 43 que al final del turno si descendiste este turno creas un hongo 11 que no puede bloquear a ver puede crear un toque en 11 cada turno sabéis de qué carta con qué criatura podríamos comprarla con el señor escurridizo este la rata rey el rey de las ratas este que actualmente en estándar que se está jugando mucho pero es que es infinitamente mejor porque el toque en 11 de rata que no puede bloquear lo pone todos los turnos sí o sí sólo cuesta 3 y es un 3 3 da igual que sea 4 3 que 3 3 prácticamente sinceramente no es muy relevante lo relevante son sus habilidades y además la rata exilia cartas de los cementerios o sea la rata es superior al micoide el micoide pero le furia donde podría tener sentido en un mazo de hongos que no lo sé si la habrá pero que hay que hubiese en esta colección alguna carta que dijese todos los hongos ganan más uno más uno o sacrificas un hongo y hace drenar vida de uno algo de ese estilo entonces te lo compro el micoide pero si no por sí mismo el micoide no es tan bueno como la rata señor escurridizo que cuesta 3 y creo que es menos jugable y por tanto no es para estándar esta carta en limitado es bastante buena por 4 un 4 3 ya es decente para limitado y además que puede poner algún toquencito extra así que genial murciélago de las cavernas profundas por 2 es 1 1 vuela vínculo vital ojo que cuando entra en juego miras la mano del oponente para que me estás contando y exilias una carta de ahí que no sea tierra que dices es justo este es el ejemplo que estaba comentando antes hace un rato vimos un caracol hongo que exiliaba una carta de la mano del rival no la que él quisiera el rival exiliaba una carta de su mano para ser correctos y por 2 era un 1 1 pero es que este es infinitamente mejor porque por 2 es 1 1 que tiene volar y vínculo vital es que eso ya lo pone muy por encima y luego además miras la carta la mano y exilias cualquier carta que no sea tierra si el rival la va a recuperar cuando te mate el murciélago pero si no te lo mata se ha quedado sin carta y tienes un 1 1 vuela vínculo vital y le has visto la mano le has elegido tú la carta que le quitas sabéis lo buena que es esta carta es especialmente buena de banquillo vale para un mazo que no tenga anticriaturas o lo que sea le vas a quitar la carta que quieras o para contra mazos de combo vale que no suelen llevar de masos anticriaturas esta carta es muy buena muy muy buena yo diría que hasta este momento de la colección dentro del color negro es la mejor y diría pues no para tanto es cierto y no es para tanto no sé si habla mal eso del color negro no sé si ha habido alguna otra carta negra que hayamos pasado que me haya parecido buena posiblemente sí a lo mejor me he venido muy arriba pero quiero lo que quiero recalcar es que la carta es para mucha gente a bueno por aquí promo pack a será que sólo existe ya estoy dudando salvo que ahora a continuación venga normal así viene aquí normal vale vale no sé en qué clase de sobre especial vendrá promo pack no sé si a lo mejor en los sobres de la presentación en la el pack de presentación podría ser que salga no sé no porque es una infrecuente después de presentación la carta que viene promocional es es rara o mítica normalmente no venga ya lo hemos visto la carta me parece buena nigromagos sinápticos iba a leer simpáticos pero no tranquilos sinápticos por tres es un 3-1 cuidadito que es hechicero pero sobre todo es hongo vamos a ver si hay mazo de hongos por favor por favor dios de las magic bueno en este caso podríamos decir richard garfield ya no porque richard garfield ya se ha des se ha bajado del barco de las magic ha renunciado a su propio juego ya no le gusta su propio juego vamos a decir marcos water vale el dios de las magic el rey de las magic ahora mismo dame un mazo de hongos por favor vale bueno pues dice que cuando mueran creas dos tokens uno uno de hongo que no pueden bloquear no está mal para un mazo de hongos lo que pasa es que estos nigromagos tienen que morir cosa que no suele ser demasiado problemática en un mazo de sacrifice o algo del estilo pero pagar tres en el fin al cabo para un bicho tres uno que no dice mucho o que tenga que morir para dejar dos uno unos y has pagado tres igualmente muy buena sinergia tiene que tener en un mazo de hongos esto para que sea jugar en un mazo de hongos no lo veo demasiado bueno el limitado está bien vale el limitado es un tres por uno pues un tres uno que es mediocre para coste tres pero te deja dos tokens uno uno que tampoco son la bomba pero mira es un tres por uno igualmente para el imito si es buena la carta en construido en estándar ya veremos lo veo muy difícil eso para estándar la vea flojilla ofrenda fanática por dos instantáneo como costa adicional tienes que sacrificar artefacto o criatura lo cual nunca es un problema en el mazo adecuado y robas dos cartas y creas una ficha de mapa que te permite es un artefacto que lo giras pagas uno lo sacrificas y hazte explorar a una criatura explorar ya sabéis muestras la carta del top del mazo no la muestras no perdón miras la carta del top del mazo no la tienes que mostrar verdad la muestras si es tierra va a tu mano y si no es tierra la puedes poner en cementerio dejar arriba y le pones un contador más uno más uno a la criatura esta carta es buena es instantáneo esta carta es muy buena esta es muy buena y de hecho en estándar la hemos tenido en los últimos años en varias ocasiones parecida vale siempre ha sido bueno ha sido o de coste 1 o de coste 2 la de coste 1 no hacía nada más que permitirte sacrificar criatura artefacto abrazida instantáneo y robar dos cartas y la que hubo de coste 2 que también vio juego nos dejaba ficha de tesoro en este caso lo que te deja es ficha de mapa que es peor yo creo que una ficha de tesoro pero tampoco está mal del todo esta frente fanática verá juego o no yo creo que sí algo de juego acabará habiendo en algún mazo tipo sacrifice de artefactos o algo por el estilo porque es decente para ese tipo de mazos y sobre todo de aquí no hablo por mi opinión personal sino que hablo por pura experiencia en los últimos años ha habido varias cartas como esta y se han jugado por tanto seguramente tenga otra vez hueco en algún mazo oleada atroz por 4 conjuro descenso abismal todas las criaturas obtienen menos x menos x donde x es la cantidad de permanentes en tu cementerio un removal masivo negro actualmente en estándar hay muchos removals masivos de color blanco pero muchísimos es una barbaridad la cantidad de removals masivos blancos que hay de hecho en el color negro hay bastantes removals masivos también pero son todos condicionales no son como este este es condicional depende de cuántos permanentes tengas en el cementerio para que su efecto sea mejor o peor así que bueno una carta que se queda ahí ahí yo no la veo suficientemente bueno el color negro tiene muy buenos removals individuales actualmente en estándar se están jugando los removals individuales y de hecho creo que los removals masivos que hay en estándar actualmente pueden ser incluso mejores que este otra oportunidad por 3 instantáneo puedes moler dos cartas y luego regresas hasta dos criaturas de tu cementerio a tu mano por instantáneo es un instantáneo del coste 3 que te puede permitir quizás robar dos cartas bueno recuperar dos criaturas del cementerio muy mediocre para estándar en estándar hay roba cartas mejores que esto vale y no merece la pena e incluso a mí en limitado no me gustan mucho este tipo de cartas porque sólo recuperas criaturas del cementerio si no tienes criaturas no recupera nada y por tanto aunque sea instantáneo y sea una especie de es un buen hechizo a ver vale el limitado no es tan mala de acuerdo voy a voy a corregir un poquito porque me estoy viendo muy arriba diciendo que no es buena para limitado porque tienes moler dos cartas con lo cual llenas un poquito el cementerio de cosas que pueden ser útiles por tanto tanto descender que hemos visto es bueno y no pierdes no pierdes cartas seguro que alguna criatura tienes en el cementerio una o dos y además eliges la que más quiere para limitado venga os lo compro para limitado es una carta que seguramente si merece la pena jugar casi en cualquier mazo negro seguramente por las sinergias de cementerio pero para construir o no para construir yo creo que hay roba cartas mejores que este y mole y moledores si me permitís la expresión mejores que este paladín de bahía de la reina por 5 son 54 caballero y vampiro buenos tipos de criatura estadística normal para un coste 5 pero vamos a ver qué texto tiene es rara por cierto siempre que entre en juego o siempre que ataque eso está bastante bien porque según entra en juego hace algo según ataca hace algo perfecto hace bien regresa hasta una carta de vampiro objetivo de tu cementerio al juego con un contador de consumación sobre ella y pierdes una cantidad de vidas igual a su valor de maná cuidado pierdes muchas puedes perder vidas con esto de acuerdo pero es un buen reanimado porque es vampiro es caballero por 5 son 54 y además te pone una hace animador de criatura ya sé que con una pega grande pierdes muchas vidas puedes perder muchas vidas pero es un reanimador la carta es útil es interesante y puede haber mazos que la vayan a utilizar obviamente contra una mono red agro no quiero jugar un paladín de no quiero perder 3 4 5 8 vidas vale no quiero perder vidas contra una mono red agro pero en línea general es una buena carta y podría llegar a haber algo de juego en algún mazo en el cual encuentra alguna sinergia especial alguna sinergia más porque por sí mismo es un reanimador simplemente curioso le falta una sinergia para que sea un reanimador bueno que sea realmente jugable y han vuelto a reeditar el peso muerto un buen removale actualmente hay muchos removales de este estilo seguramente ahora mismo este peso muerto no se vaya a jugar tendremos que esperar a que rote estándar algunos removales mejores de coste 1 que los hay pero es una carta que ha visto juego y de hecho de juego en formatos como histórico por ejemplo en los mazos de auras con negro porque cuando juegas auras o cuando haces objetivo a criaturas o encantas criaturas o lo que sea con encantamientos robas cartas vale entonces el peso muerto si ve juego en ese tipo de mazos de auras pero por sí mismo si no hay una sinergia específica de auras es un removale menos 2 menos 2 por un mal a negro que no es malo del todo ya os digo una carta muy jugable porque entra como anticriaturas normalito en cualquier mazo y además entra en los mazos de sinergias de auras así que es una muy buena carta y que siempre ve juego en estándar muy buena también por cierto digo en limitado quería decir es muy buena aparte de que pueda ser jugable en formatos construidos portadora del último obsequio vamos a ver demonio vampiro por 8 es un 6 6 vuela cuando entra en juego si lo lanzaste vale o sea si no lo ha reanimado del cementerio o algo por el estilo por ejemplo está portadora del último obsequio si la reanimas con el paladín de bahía de la reina desde el cementerio directamente sin haber jugado la carta no haría su efecto vale esta portadora del último obsequio vale pero si la lanzaste cada jugador todos los jugadores a tú el rival todos sacrificáis todas las criaturas que controláis luego cada jugador regresa al campo de batalla todas las cartas de criatura de su cementerio que no fueron allí de esta manera guau es que esto es un es un reanimador masivo vale eso hace dos cosas hace efecto ira de dios mata todo y luego además reanima todas las criaturas de tu cementerio pero para cada jugador claro también los del rival no es mala esta carta no es mala esta carta llegar a ver juego el problema obvio que tiene que tiene un coste inmenso primero que cuesta 8 es muy cara y el segundo problema que tiene es que quizás el rival tiene también un montón de criaturas en su cementerio que no hayan ido por la portadora del último obsequio y puede ser que tuviese ya muchas criaturas en su cementerio que también saliese ganando con el intercambio que pena yo creo que no es una carta buena yo creo que tiene un coste muy alto que el efecto simétrico también le quita bastante interés no se devuelve a sí misma al juego vale porque todos los jugadores sacrifican todas sus criaturas de acuerdo o sea que van a morir aunque sean indestructibles y cada jugador regresa a todas las criaturas que no hayan ido al cementerio muertas por la portadora es decir ella misma no vuelve al juego después no recupera esta 6-6 bola o sea es una carta que nunca va a estar en juego prácticamente es muy difícil que esté en juego realmente salvo que la reanimes y si reanimada no tiene mucho sentido la verdad un 6-6 bola hay cosas mejores nada carta que yo creo que pasará sin pena ni gloria el limitado el limitado como mínimo es un efecto ira de dios bastante bastante potente y bastante interesante lo que pasa es que cuesta 8 es una de esas cartas que en limitado quizás muchos mazos tampoco se atrevan a jugarla por el enorme coste que tiene bien predicador del cisma por 3 es un 2-4 que tiene toque mortal que además es clérigo y es vampiro interesante ya para solo con eso y siempre que ataque al jugador con mayor cantidad de vidas o empatado con la mayor cantidad de vidas este tipo de textos son para un multijugador pensad que magic es algo más que magic arena magic arena es uno contra uno solamente en dos jugadores tú y tu oponente pero en magic físico en magic presencial en magic real puede haber 4 jugadores 5 o 20 jugadores puede haber todo lo que quieras entonces por eso hacen este texto estos textos tan peculiares vale entonces si atacas a un jugador al rival vamos básicamente y tiene más vidas que tú o al menos las mismas entonces creas un token de vampiro 1-1 vínculo vital bueno no es la gran cosa y además es condicional depende de que el rival tenga más vidas que tú o las mismas al menos bien y luego siempre que ataque mientras tienes la mayor cantidad de vidas abre entonces si eres tú el que tiene mayor cantidad de vidas hace otra cosa o empatado aparte si estás empatado entonces ojo si está empatado de las dos cosas robas una carta y pierdes una vida claro va a ser difícil que estés empatado primero porque estás atacando con una criatura y segundo porque la segunda parte también te hace perder vidas va a ser difícil que consigas estar empatados pero si estás empatado atacas con un 2-4 toque mortal que sólo te ha costado tres de maná que es clérigo y es vampiro buenas energías y pones un 1-1 vínculo vital robas una carta y pierdes una vida y aún así me parece demasiado circunstancial no creo que un mazo de clérigos o de vampiros lo vaya a querer jugar porque no es cuando lo juegas si lo hiciese jugarlo si esta criatura hiciese habilidades al jugar al entrar en juego sería muy bueno pero tiene que atacar vale sí que tiene toque mortal pero bueno no sabes lo que va a hacer nunca puede que ganas dos cosas pero normalmente va a ser solamente una de las dos no me parece demasiado buena esta carta y no la veo con mucho futuro en limitado es buena pero como os digo siempre todas las raras y míticas son jugables en limitado rara es la rara o la mítica extraño es que una rara o una mítica no sea buena en limitado suelen ser bombas además esta carta es bastante buena para limitado pero para construirlo sinceramente creo que hay clérigos y hay vampiros para sus respectivos mazos que son mejores que esta y criaturas para mazos genéricos con color negro de coste 3 que son mejores que esta en general rastre juega rastreator rastre a juega rastre a cruor y además la tilde en la u rastre a cruor abismal por 6 es un pedazo de 6-6 horror que cuando entra en juego cada jugador sacrifica dos criaturas yo creo que es mala vale en general en construidos muy lenta pagar 6 de maná para un 6-6 que posiblemente o sea a lo mejor el rival ni tiene criaturas a lo mejor el propio rastre a cruor tienes que sacrificarlo porque no tienes tú más criaturas muy muchísimo maná para construido para matar dos criaturas porque para eso te metes cualquier remodel masivo que va a ser más eficiente que esta cosa y en limitado el limitado no es malo del todo pero tampoco es la bomba porque en limitado te puede salir mal la jugada te puede salir un coste 6 un 6-6 por 6 que no quieres jugar porque sales perdiendo tu más de lo que pierde el rival imagina que el rival tiene 6 tokens 1-1 por ejemplo y tú no entonces al final carta bastante delicada yo en estándar la veo muy mala muy lenta muchísimo maná para su efecto y para limitado la veo delicada la veo arriesgada casi para cualquier mazo salvo que me digas no pero es que me he montado un mazo que tengo 28 tokens 1-1 y tal venga va adelante métete el rastre a cruor pero si no es una carta que puede salirte el tiro por la culata rayo de destrucción por 5 conjuro exiles una criatura vehículo o tierra que no sea básica y adivinas uno remodel malísimo para construido porque en construido yo lo que quiero es una anticriatura es que cueste 1 o 2 y si cuesta 3 o 4 tiene que tener un efecto buenísimo pero es que este cuesta 5 y encima ni siquiera es un instantáneo es conjuro o sea lo tiene todo en su contra para estándar no vale es demasiado malo en estándar es que hay 50.000 anticriaturas mejores que este vale o removals en general mejores que este pero incluso aunque sea para tierra no básica vale es cierto que lo de slayer tierra no básica es interesante esta es una carta claramente diseñada para limitado donde es bastante decente a pesar de ser conjuro a pesar de costar 5 en limitado cualquier anticriatura es cualquier removal versátil es bueno en limitado robustez fungica por 2 aura destello encanta una criatura le da más 2 más 0 y cuando muera le regresa al campo de batalla girada bajo el control de su propietario es un buen truco que en limitado tiene interés pero para construido no para construido es una carta mal mediocre de hecho las auras en general son bastante malas en construido de acuerdo si te matan la criatura en respuesta pierdes el aura y pierdes la criatura vale así de sencillo ruedor primordial por 5 son 5-2 horror insecto que cuando muera descubres 3 vale descubrir es una habilidad nueva que ya vimos el otro día o si no es nueva da igual la leímos el otro día en el color azul en el color blanco y dice lo siguiente exilias cartas del todo y tu mazo hasta que des cartas hasta que exiles perdón una carta de permanente que no sea tierra no perdón una carta que no sea tierra que lo he dicho mal de coste 3 o menos la que sea y entonces puedes jugarla gratis o si no quieres jugarla en ese momento gratis la pones en tu mano para jugarla más adelante o lo que tú quieras vale el problema de esta carta es que por 5 solo es una caca de 5-2 es una carta diseñada para limitado en limitado es buena sí porque en limitado es un 2x1 cuando se muere este roedor que ya os digo se va a morir porque se muere contra cualquier cosa que solamente aguanta 2 bueno al menos te va a dar una carta extra que incluso a lo mejor la vas a poder jugar gratis o la vas a querer jugar gratis así que no está mal del todo para limitado para construidos malísima para que esto fuese jugable en construido mirad no bastaría ni con que fuese por 5 un 5-5 con descubrir 3 ni siquiera vale tendría que ser por 5 o un 6-6 vuelo a arroya es que está mal magic está muy mal el power crit de las cartas es desmesurado vale o sea tendría que ser por 5 un 6-6 vuelo a arroya y que cuando muera y aún así a lo mejor ni siquiera se jugaría ni siquiera pero bueno carta para limitado rondador punzante de la cueva por 3 es un 1-3 toque mortal horror insecto con descender 4 es decir si tienes 4 o ahora sí permanentes en tu mazo 4 o más permanentes en tu mazo perdón en tu cementerio siempre que ataque robas carta y pierdes vida es mala para construido vale no es una carta para estándar es una carta diseñada para limitado donde es bastante molesta la verdad es fácil que puedas empezar a robar cartitas de vez en cuando ese toque mortal es molesto es una carta que bloquea bien porque todo lo que bloquee lo va a matar siempre y que ataca decentemente porque si te lo bloquean va a matar cualquier cosa que lo bloquee y si no te lo bloquean pues te da ventaja de cartas carta decente para limitado pero no para estándar demasiado lento por 3 un 1-3 a donde vas con un 1-3 por 3 que necesitas tener 4 permanentes en el cementerio para que haga su habilidad ojo si no es que no vale para nada o sea que es una carta diseñada para limitado claramente en limitado por cierto las cartas tipo toque mortal son decentes son muy molestas porque siempre están ahí molestando para los bloqueos y para los ataques siempre pueden matar algo no y eso es bueno rostro del pavor por 2 artefacto cuando entra en juego el oponente objetivo muestra su mano eliges una carta de artefacto o de criatura y ese jugador descarta esa carta no es un mal comienzo la verdad por 2 un miras la mano del rival y le quitas un artefacto o una criatura pero no todos los mazos puedan criaturas o artefactos así que no creo que esta sea una carta para llevar de base en ningún caso ni siquiera en un mazo de artefactos vale ni siquiera así que yo la veo para banquillo está bien vale para banquillo es una carta bastante jugable casi en cualquier mazo y luego puedes elaborar con criatura es decir exiliar este propio rostro del pavor y exiliar además una criatura que esté en juego o en tu cementerio y pagar 6 que es mucho mana para darle la vuelta y se convierte en pum en un 5-4 horror esqueleto dinosaurio toma ya con amenaza que cuando entra en juego claro porque se transforma o sea cuando transformas la carta la carta primero se exilia y luego regresa al juego y entra en juego o ataque puedes moler dos cartas pero es que va algo más no moler cartas bueno es una carta que está bien vale está bien para banquillos para banquillos es una carta decente y para limitados decente la jugador de segundo turno seguro que vas a pillar alguna criatura en la mano del rival se la vas a quitar estupendo algún artefacto incluso con un poquito de suerte y luego más adelante en la partida elaborar pagando 6 y tener un 5-4 amenaza que muele cartas cuando entra en juego cuando ataca está bien vale es una carta decente para banquillo decente para limitado pero no creo que se vaya a jugar nunca en construido de base salvo que el metajuego esté lleno de mazos de artefactos o mazos de criaturas vale entonces bueno no se podría llegar a jugar de base sanguijuala descomunal y tanto 8 de maná 5-5 vínculo vital que cuesta uno menos de lanzar por cada cueva que controlas y cada cueva en tu cementerio vale como vengo diciendo en los días previos no hemos visto tierras todavía vale entonces no sé cuántas tierras que sean cueva va a haber en esta colección pero es color de siempre si es muy fácil o hay muchísimas pruebas en esta colección y es muy fácil tener 45 pruebas en juego y otras 45 en el cementerio podríamos estar hablando de por un maná un 5-5 vínculo vital en cuyo caso esta carta sería buenísima incluso en estándar en limitado en todos los e incluso en legacio vintage yo diría que se podría llegar a jugar en vintage por un 5-5 vínculo vital se jugaría a lo mejor en mi intento ni siquiera se jugaría pero bueno ya me entendéis sería una carta muy buena en múltiples formatos si fuese una carta que se pudiese jugar por un maná negro vale pero no lo sé y seguramente no seguramente no juntes nunca siete cuevas en ningún tipo de mazo ni en ningún tipo de formato así que por dos por tres por cuatro está muy bien pero ya a partir de a partir de hasta coste tres en estándar sería muy interesante sería muy buena por tres por cuatro sería jugable porque muchos mazos agresivos sobre todo los de color rojo y sería muy una por cuatro un 5-5 vínculo vital que incluso a lo mejor te puede costar menos pero cuando tengas que pagar más de cuatro ya por cinco de manera ya no merece la pena yo creo para estándar para limitado es muy buena pero necesitas cuevas vale por ocho de maná si tienes que pagar ocho la carta es mala incluso para limitado si tienes que pagar siete como mucho en limitado pagar seis por esto vale como mucho pagar seis yo creo yo creo que ya pagar siete por ella puede ser que te salga mal la jugada vale carta interesante curiosa y va a depender de cuántas cuevas podemos juntar en este formato en esta colección ya sea estándar ya sea limitado sombras aferradoras por cuatro encantamiento por cierto acabo de hablar del power creep hace un segundo hace un rato verdad hemos hablado del power creep de magic o como ha sido el power creep de magic estamos hablando de que a día de hoy por un mana negro un 5-5 vínculo vital no se jugaría en vintage estamos hablando de ese nivel de power creep vale tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido debería ser mágica sí yo creo que no debería ser mágica sí pero bueno ha pasado muchos años vintage es el formato que incluye todas las cartas de historia y es inevitable que haya power creep en vintage dado que incluye todas las cartas que existen o al menos todas las colecciones que existen sombras aferradoras por cuatro es un encantamiento siempre que una criatura que controlas tu ataque sola gana toque mortal y vínculo vital hasta el final de turno está bien y además le pones un contador de pavor sobre las sombras aferradoras luego si hay tres o más contadores se transforman vale es mala para estándar de acuerdo esta carta seguro que es mala porque porque cuesta cuatro de jugar y luego tienes que andar atacando con criaturas solas o sea los requisitos son imposibles para estándar si en estándar las partidas acaban en el cuarto turno que es cuando esto entra en juego el limitado es buena o es mala el limito está bien el limito está bien casi seguro porque atacas con una criatura pues ya atacas solas a decir tengo tres criaturas pero si ataco sola esa criatura gana toque mortal gana vínculo vital y además me permite poner un contador sobre las sombras aferradoras para limitado no parece una carta que empiece nada mal sé que queda la parte de atrás la vamos a ver ahora y con la parte de atrás se convierte en una tierra que por cierto también es cueva que da mana negro y que la puedes girar remover un contador de pavor en un principio tendría tres y pagar un mana negro para robar carta y perder vida al limitado el limitado está bien yo creo que es una carta bastante interesante jugable para limitado pero para construir obviamente es terriblemente lenta y su efecto ni siquiera es bueno no es demasiado bueno para estándar al menos trasgo o si recolector por tres es un 2-2 amenaza cuidadito porque es guerrero y es trasgo son dos buenos tipos de criatura pueden generar sinergias en mazos tribales de múltiples formatos también vamos a decir y al final del turno si descendiste le pones un contador más uno más uno nada no es suficientemente bueno para estándar lógicamente porque por tres es un 2-2 ni para ningún formato construido en limitado es bueno en limitado es interesante en limitado es jugable por tres un si empezamos bien con un 3-3 amenaza está bien vale por tres un 3-3 amenaza está bien que además puede que genera incluso alguna sinergia de trasgo o incluso de guerrero pues carta interesante vale para limitado pero para construido no hace nada triunfo amargo por dos instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo o bien descartas una carta o bien pagas tres vidas o sea que tiene un coste adicional duro duro sobre todo el de descartar el de pagar tres vidas puede que no lo puedas hacer porque no tienes vidas también puede ser no tienes vidas suficientes o no quieres pagar tres vidas porque estás ya delicadillo de vidas destruye que tú no planes walker objetivo vale no está mal no está mal porque tú eliges esta carta es buena y se acaba de decir que el coste de descartar una carta es alto sí pero me lo voy a meter en un mazo que quiere descartarse cartas de la mano por el motivo que sea ya sea porque genera sinergias al descartarte porque genera sinergias en el cementerio o en un mazo al que no le importe tanto pagar tres vidas o además es que eliges eliges lo que quieres me sobran tierras me descarto una tierra me sobran vidas me pago tres vidas pero por dos es un instantáneo por dos por sólo dos de mana es un instantáneo que destruye cualquier criatura sin pegas y cualquier planes walker sin pegas este triunfo amargo es una buena carta y va a haber juego seguro en estándar obviamente en limitado también es muy bueno ya veremos si cualquier mazo lo quiere jugar porque o pagar tres vidas o descartar una carta no es algo que siempre quieras hacer que cualquier mazo quiere hacer pero en general casi cualquier mazo va a poder encontrar alguna sinergia o no va a encontrar tanto problema en hacer cualquiera de las dos cosas triunfo amargo muy buen removal esta carta ya existía el caso es que me suena el nombre y me suena el efecto de la carta me suena el texto que tiene no estoy 100% seguro si existía lo podría mirar fácilmente en google que para eso está en google y tengo para eso tengo tres pantallas que vivo rodeado de pantallas por todas partes triunfo amargo a ver en qué otra edición o colección se ha editado si es que se ha editado previamente porque me sonaba el nombre y me sonaba el efecto de la carta ya sabéis magic tiene más de 30 mil bueno no sé por cuántas cartas irá más de 30 mil hace ya años que tiene así que a día de hoy seguramente tenga muchas muchas más bueno estoy mirando estoy mirando estoy mirando dímelo por favor sabéis estoy en el estudio b y tengo mala conexión a internet y eso me está preocupando mucho porque quizás signifique que intento subir este vídeo de más de una hora 10 minutos ya de momento seguro y va a tardar mucho tiempo en subir si me preocupa me preocupa bastante me quieres cargar por favor no carga estoy mal de conexión bueno mientras abrenos a lo mejor aquí me dicen aquí me dice aquí dice en qué productos sale bueno ni siquiera si os fijáis ni siquiera ha cargado esa parte de él de la carta bueno anyway seguimos títere de muerte hongos por 2 es un 1-1 que es hongo que esto que tiene toque mortal y que dice que cuando entra en juego puedes moler dos cartas ya hemos visto creo que esta es la tercera criatura de coste 2 que es un 1-1 en el color negro con buenas habilidades de entrar en juego vale y además con una habilidad extra que en este caso es toque mortal no está mal moler dos cartas esta no está mal no es no es no es injugable esta carta para estándar para un mazo que quiere tirarse cartas al cementerio un 1-1 toque mortal pues mira molesta y además es hongo y su habilidad en el más adecuado pues puede que la requieras en construido está bien en limitado también está bien porque el toque mortal siempre es molesto en el limitado y es bastante bastante aprovechable yo creo que lo que ha ocurrido es que he perdido la conexión internet eso es lo que ha pasado y última carta ya hemos tenido el color negro una hora diez o hemos batido el récord porque en las otras en los dos colores en otros colores tardamos desgraciadamente tardamos muchísimo más vale víbora enreda almas por tres es un 2-3 víbora ha habido mazos de víboras en la historia de magic vale solo lo digo en esta colección no parece que vaya a víboras suficientes ni que en el estándar actual haya víboras buenas pero bueno por mana negro lo giras la sacrificas y regresas una criatura objetivo de tu cementerio al juego con un contador de consumación sobre ella a velocidad de conjuro tienes que activar esta habilidad o sea es un reanimador es buena o es mala esta carta no me parece 100% mala del todo porque es un reanimador que cuesta tres y luego un mana adicional sacrificando esta víbora reanimador que puedes jugar el tercer turn y activar en el cuarto nada yo creo que no es suficientemente bueno no nos lo vemos locos tienes que esperar un turno entero que esto sobreviva luego hay que pagar un mana negro adicional tienes que girar esto además tienes que sacrificarlo hacer objetivo a la otra criatura y además entra con contador de consumación supongo que si quisiéramos hacer un mazo de reanimación hay reanimadores mejores que esta íbora enreda almas y no merece demasiado la pena el limitado es decente el limitado merece la pena jugarla os digo por qué imaginad que en tu draft o en tu mazo cerrado te has abierto o tienes una rara o un par de raras buenas un par de criaturas realmente importantes que quieres quieres tener a tu disposición durante la partida la juegas te la matan y luego pues la víbora es una segunda opción para poder jugarla dirás ahí si no que por tres un dos tres pues mira así por tres un dos tres se han visto cosas peores vale en la vida el limitado casi cualquier criatura que te rellene la curva de mana puede que te rellene la curva de mana puede valer y con un pequeño extra que tiene esta pues mira es suficiente razón para jugarla quizás si mi mazo estuviese muy bien curvado tuviese muy buenas cartas y no hubiese ninguna en particular que quisiera recuperar desde el cementerio pues a lo mejor no metería la víbora pero a poco que diga o es que mi mazo es un poco malo pero tengo esta rara esta criatura este dragón 6 6 vuela que si lo juego gano entonces sí me metería la víbora vale bueno pues aquí hemos tenido el color negro mucho más flojo que los otros colores yo creo mucho más flojo sobre todo que el color blanco que era espectacular más flojo que el color azul que era buenísimo sigue siendo un color bueno he visto muchas cositas buenas de descarte sobre todo hemos visto muchas cositas de descarte muchas cositas de cementerio criaturas humildes de costes bajos 1 2 3 4 incluso 4 también bastante buenas humildes pero buenas humildes útiles me ha gustado mucho el color negro por debajo de los otros colores pero sigue siendo un muy buen color que creo que está por encima de la media habitual de magic de estos últimos años así que nada más tenemos el color negro mañana vamos a por el color rojo vamos a por ello espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego vamos a ver